Amigos, miren, yo hace poco estaba leyendo este libro que era Cirujano de guerra de Alberto Grima Serrano y con este libro uno al leerlo se emociona, ahí lo tenemos, porque empieza a contar el relato, el relato de un cirujano del ejército español que estuvo en las guerras de Bosnia y de Afganistán y nos cuenta pues esa labor, esa labor que hacen nuestros militares en el extranjero, esa labor de ayuda humanitaria que no tiene precio, porque el ejército español está haciendo algo único que desgraciadamente nuestra sociedad civil pues no conoce y el responsable, por ejemplo, o el protagonista de este libro es nada más y nada menos que el coronel, el cirujano coronel del ejército español, Joaquín Olmeda. Buenas noches, don Joaquín, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien y bueno, muchas gracias por la invitación a este programa. Don Joaquín, usted que ha estado en cuatro guerras, ha estado salvando vidas, ha estado pues viendo a niños que directamente tenían heridas brutales, jóvenes, mayores, en la guerra, ¿qué le ha impresionado a usted más? La guerra es algo muy especial y me ha impresionado tanto para bien como para mal, me ha impresionado mucha gente que para bien, que se dedica a hacer el bien por hacer el bien, que es difícil hacerlo simplemente por hacer el bien y luego me ha sorprendido mucho la capacidad de maldad del ser humano cuando se desata la violencia, ¿no? Eso es impresionante. Hasta usted en Kuwait, Bosnia, Afganistán y luego otra vez en Bosnia. ¿Qué diferencia ha habido, por ejemplo, de la guerra en Kuwait con la guerra de Afganistán o la guerra de Bosnia? Vamos a ver, Kuwait fue una cosa muy rápida, aquella era la Desert Storm, la tormenta del desierto y duró realmente cuatro días porque fue la primera invasión sobre Kuwait. La segunda a mí me afectó más quizá porque era Europa, estábamos en territorio europeo, estábamos en un país como Yugoslavia que se había dividido y que se había destrozado y que les habían llevado a una guerra, como siempre, pues distensiones políticas que había allí porque no había una razón estable. Todo esto mezclado con la religión, que si musulmanes, que si ortodoxos, cristianos, católicos, todo se mezcló allí y resulta que gente como nosotros, europeos, médicos, abogados, gente con estudios y tal, se vio envuelta en una espiral de violencia que acabó en una guerra fratricida que a mí me... yo no he estado en la guerra española pero debía de ser algo parecido, debió de ser algo parecido. Y luego la guerra de Afganistán tenía sus connotaciones, entre ellas pues que la guerra de Afganistán era otra cultura, no tenía nada que ver con nuestra cultura, entonces es una guerra un poco diferente, pero con sensación de haber vivido momentos verdaderamente trágicos en esa historia. Por ejemplo, en Afganistán, esos momentos más trágicos era ver a esos niños quemados, ¿no? Cuando a usted le llegaban los niños directamente quemados por una explosión, ¿qué sentía? ¿Cómo que le pedía al cuerpo? Quizás sea el peor día de mi vida, yo además era el jefe del equipo médico que estábamos allí, estábamos en un hospital dentro de una base que se llamaba Bagram, en esa base había un hospital americano, un español y un inglés, los españoles nos llegaron una noche a las dos de la mañana, cuatro niños y un adulto, los cuatro, todos pertenecían a la misma familia y una explosión había hecho que ellos para tener luz, allí es un país sin luz, eléctrica, normal, y entonces tenían como bombonas de butano con luz, le ponían allí una bombilla y se encendían. Y cayó una explosión y explotó aquella bombona, eso explotó el benceno que llevaba y quemó a los niños. Bueno, pues yo al ser el jefe yo tenía que decidir quién sobrevivía y quién no iba a sobrevivir. Y entonces los medios que teníamos allí, pues son medios que nos llegaban cada diez días, la logística, con lo cual yo no podía gastar todo el primer día, aunque si lo necesitábamos lo hacíamos porque se lo pedíamos a los americanos que nos ayudaban. El tema fue que nos llegó un niño muerto ese día, era a las dos de la mañana, a mí me llamaron para empezar a operar, empecé a operar a las dos aproximadamente, y estuve operando pues hasta las diez de la mañana. De esos niños, que eran cuatro, sobrevivió nada más que un bebé de ocho meses, porque las otras dos tenían quemaduras, que las estuve operando, estuve toda la noche, con el 70% del cuerpo quemado, hasta tal punto que no se le podía intubar por la boca, me acuerdo del anestesista, le intubó por la nariz a una de ellas, y en el traslado que se hizo a Kabul posterior, pues murieron dos más de las niñas. En total hubo tres niños muertos, claro. Y pues esa sensación y ese tener que decidir quién se operaba primero, que siempre en la guerra pues se opera primero, al que tiene más posibilidades de sobrevivir. También, dentro de estas desgracias que usted cuenta, luego también ha vivido grandes alegrías, porque a los niños que usted atendió hace un tiempo, luego ya 23 años después, pues se ha encontrado ya con esos niños ya mayores, ¿no? Sí, los niños, estos chavales vivían en un pueblo, estábamos en un sitio que se llamaba Drácevo, pasada justo la frontera. Lo estamos viendo detrás de usted, en la foto. Pues Drácevo era un pueblecito, una aldea, que estaba nada más pasar Medcovich, Medcovich pertenecía a Croacia, Drácevo ya estaba dentro de Bosnia, donde bombardeaban alrededor, muy cerquita, y estos niños pues lo que hacían era que iban al campamento, y bueno, pues trabaron amistad conmigo, porque yo tengo hijos de su misma edad, y entonces yo me ponía el teléfono y ellos querían ponerse al teléfono para hablar con mis hijos y tal. Y una de las cosas que hacía es que la madre nos pedía, el chaval, Eslauco, que era el mayor, nos pedía que le diéramos ropa a su madre para lavarla y tal, y así la madre podía ganarse un dinero. Y efectivamente, yo le daba ocho marcos a la madre cada vez que lo daba, y bueno, como anécdota esta, que yo iba a la guerra planchado, porque la señora me lo lavaba y además me planchaba la ropa, que yo era un espectáculo. Y 23 años después, en el año 2019, justo antes de la pandemia, pues mis hijos decidí ir allí y fui a Drácevo a buscar a estos chavales, y me encontré con la madre, y gracias a la madre, pues los encontré. Y uno vive en Eslauco, que era el mayor, vive en Dortmund, y el pequeño vivía en Dubrovnik, y como yo estaba en Dubrovnik, pues estuve cenando con él, con Soran. Pues increíble, señor Vera, increíble la labor de un soldado, y además del ejército español en general, pero en este caso, en particular, de Joaquín Olmeda, de esa labor de salvar niños, de salvar vidas humanas, que yo creo que hay que hacerle el merecido homenaje. Hombre, completamente, y además es algo que tampoco se conoce tanto. Ha hablado usted antes de lo que ocurre, doctor, cuando efectivamente uno se descubre, en un escenario bélico, la maldad humana, sale lo peor de todos los individuos, de todos los escenarios bélicos en los que usted ha estado, ¿dónde lo ha pasado peor? ¿Dónde ha visto, digamos, más maldad desatada? ¿Cuál es su peor experiencia desde ese punto de vista? Yo recuerdo cuando llegué a Bosnia la primera vez, nosotros teníamos sangre que nos llegaba cada semana aproximadamente. Entonces, los excedentes de sangre que nosotros teníamos los mandábamos al hospital de Mostar, los llevábamos nosotros. Total, que el primer día dijeron, pues, ¿quién va a llevar la sangre? Por supuesto, yo que soy un poco polvorilla, pues dije yo. Y entonces, en un carro de combate, fuimos hasta Mostar, y a mí lo que más me sorprendía, por ejemplo, era ver los techos de todas las casas volados, los techos. Y pregunté, digo, ¿y por qué vuelan los techos? Y la explicación fue, pues, no sé, de esas que no se te puede ocurrir a una persona normal. Decían que ellos, cuando llegaba a una facción allí, mataban a los padres, a los hijos, a los animales, porque no se podían comer, el serbio no podía comer una gallina que fuera croata, o el croata una gallina que fuera serbia, o sea, eso era impensable. Pero a los viejos muchas veces les respetaban, y entonces lo que hacían era volar los techos para que cuando llegara el invierno, los viejecillos que estuvieran allí se murieran de frío, por ejemplo. Otra experiencia fue un francotirador, había un edificio en la plaza, que ahora es Plaza de España, en Mostar, que se llamaba el edificio de los francotiradores, y había un francotirador que estaba pagado, que era experto en herir niños. ¿Y por qué? Pues porque si mataban a un mayor, pues nadie iba a recogerlo, pero si a un niño caía herido, ahí saldría el padre, la madre, el abuelo, el tío, la abuela, y todos esos que salían a por el niño en aquella plaza, la Plaza de España, pues todos esos del edificio de francotiradores caían. Entonces, por un niño herido morían seis, era mucho mejor que matar solo a uno. Entonces, estas cosas ocurrían, era así. Era sorprendente, pero real. Yo quería señalar primero, felicitarle porque nadie se imagina lo que es primero que te haces médico y luego la vocación te lleva a prestar servicio como militar. Y sin duda la guerra desata las peores cosas en las personas, pero también hay que preguntarle a los oyentes, a los televidentes, ¿cuántos de vosotros iríais a un sitio a morir por algo que no vais a ver después? Porque eso es lo que hace gente como nuestro doctor invitado de hoy, porque podrá estar en un hospital, pero si a un loco se le ocurre tirar una bomba sobre ese hospital, pues esta gente que ha ido a dar lo mejor de sí en medio de lo peor del planeta, pues termina muriendo por algo que en definitiva no va a terminar viendo. Y yo quería, más que hacer una pregunta, dar este mensaje, porque creo que en España en particular se valora muy poco la función de los militares y lo que significa un cuerpo militar, no como el de mi país, sino verdaderamente profesional, que está 24 horas, 7 días a la semana, prestandole servicio a la nación. Pues ahí tenemos las palabras de nuestro querido Pedro Luis Pedrosa. Don Joaquín Olmeda, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y felicidades por esa labor impagable. Muchísimas gracias a vosotros. Y bueno, yo desde aquí el mensaje es que muchos compañeros han fallecido en actos de combate, a pesar de estar en misiones de paz. Y la novela que ha escrito, yo creo que es un homenaje a las Fuerzas Armadas y a lo que las Fuerzas Armadas ha prestado como servicio a España. Y por supuesto, en más de una ocasión, hemos sentido que en cualquier momento nos podían matar. Pues ahí tenemos, amigos. Si quieren saber más de estas aventuras, lean Cirujano de Guerra.